Estamos esperando el momento, el sábado si Dios quiere hacemos la inscripción para los talleres abiertos a la comunidad a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. Así que bueno, estamos esperando ansiosos ese día para que la comunidad se acerque, conozca las ofertas y los proyectos que nosotros estamos más que nada abriendo a la comunidad para que ellos puedan participar también de esto. ¿Cuáles son los talleres que se van a dictar este año? En este momento, bueno, y siguiendo los mismos del año pasado, es el taller de carpintería, el de moldería, corte y confección y el de panadería. Esos tres espacios estamos ofreciendo a toda la gente que quiera participar. ¿Quiénes están en condiciones de inscribirse? ¿Hay algún requisito en particular? ¿Alguna edad? Sí, nosotros estamos solicitando que sean mayores de 18 años, mayores de edad, como bien decías vos, y bueno, después, por supuesto, todas las edades que teníamos personas, por ejemplo, mayores de 60 años en algunos de los talleres, así que está abierto para todas las personas que quieran venir. Jorge, conociendo la experiencia ya desde años anteriores, se forman habitualmente grupos de amigos, grupos de trabajo, esto es importante, ¿no? Sí, esto ya es, vamos para el tercer año, gracias a Dios, han pasado más de 70 personas en los talleres de capacitación, y sí, como bien decís vos, se han formado grupos de trabajo donde también comparten recetas, algunas técnicas que fueron aprendiendo y las van afianzando, muestran sus producciones por medio de imágenes. La verdad que se crea un lindo ámbito de trabajo y esto, de poder también participar, colaborar con nuestra escuela, que también es uno de los objetivos, y que se lleven tareas técnicas, más que nada, en los distintos oficios. Con esto se busca poder conseguir una salida laboral, aprenderlo, digamos, para uso personal, ¿qué sugiere? Sí, la primera instancia en realidad son todos conocimientos básicos, el empleo de las maquinarias, de las herramientas específicas, y, por supuesto, la idea es armar distintos grupos y después convocarlos para un segundo módulo más avanzado. Pero al principio, sí, son todos elementos básicos que los chicos, mejor dicho, los profesores, les brindan a los distintos alumnos. Saliendo un poquito de lo que son los talleres, bueno, un año seguramente también proyectado con mucho trabajo, con lo que es la tradicional exposición, con lo que tiene también que ver con el trabajo diario con los alumnos. Sí, la verdad que sí, es un año que, gracias a Dios, nosotros estamos con muchos proyectos para este 2018. Por ejemplo, ahora para la semana del Día del Trabajador, queremos hacer una jornada abierta para toda la comunidad, más específicamente el viernes 4, a la mañana de 10 a 12 y a la tarde de 14 a 16, para toda la gente y toda la familia que quiera conocer lo que la escuela brinda a nuestros alumnos, que puedan participar de una jornada laboral, que vea a los chicos en acción, trabajando en cada uno de esos espacios. Así que también, bueno, aprovecho esta oportunidad que ustedes se acercan a nuestra escuela a invitar a todas las personas, no solamente que se vengan a inscribir el día sábado, sino que el viernes 4 de mayo puedan participar de esta jornada de puertas abiertas a todas las personas que quieran y se quieran familiarizar con nuestro proyecto. Profe, por último, por favor recordemos nuevamente los talleres que hay y los días y horarios de inscripción. Bueno, los talleres para la comunidad son carpintería, panadería, moldería, corte y confección. Las inscripciones van a ser este sábado 21 de 9 a 12.